¡Buenas bolas! Que las propias águilas creían que no iba a suceder Los tigres ciertamente ya aseguraron ser los dueños de la casa Los gigantes comenzaron ganando el juego Y después que estaba una a una Volvieron a irse delante 3x1 y mira como disfrutan Lo que ellos no sabían, mira a Moisés Sierra el pobre Lo que ellos no sabían era Que momentos después, cuatro errores Iban a ayudar a los leones a ganar el juego 5x3 Y ahora águilas y leones este viernes buscando Se fueron Buscando la clasificación Si empatan, si ganan los dos o pierden los dos Juego extra, si uno de los dos gana, ese avanza En la NBA, Stephen Curry es el capitán de la conferencia oeste Lebron James, el capitán de la conferencia este Ellos dos van a pedir como si fuera un 21 Los jugadores que van con ellos al juego de estrellas Ellos van a pedir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto Ahora bien, señores Que bonito se ve este canal Hoy no se pierdan Los deportes a las 10 y media Desde el estadio Quisqueya Eso va a estar bonito Y eso es en la emisión estelar de Noticias Con Helen Martínez Así es El día de la noche